Dicen que por las noches no va a ser de iva, juro llorar Dicen que por las noches no va a ser de iva, juro llorar Dicen que por las noches no va a ser de iva, juro llorar Dicen que por las noches no va a ser de iva, juro llorar ¡Gracias! ¡Gracias!